Y unas frases que nos ponen a bailar Horaciones que me llevan Profesiones que nos llevan a bailar Horaciones que nos llevan Y el río se pone en silencio Empieza a pasar el rodar Hay canciones que me llevan Y unas frases que nos ponen a bailar Horaciones que me llevan Profesiones que nos llevan a bailar Horaciones que nos llevan a bailar Horaciones que me llevan a bailar Y el río se pone en silencio Y las frases que nos llevan a bailar Horaciones que me llevan a bailar Horaciones que nos llevan a bailar No te quería no besar, no me salió con tu mar, contigo otra vez, no me vuelvas a amar. No tienes que tener en la piel, ni una víbora que de bailar. No me salió con tu mar, contigo otra vez, no me vuelvas a amar. No te quería no besar, no me salió con tu mar, contigo otra vez, no me vuelvas a amar. No te quería no besar, no me vuelvas a amar, contigo otra vez, no me vuelvas a amar. No te quería no besar, no me vuelvas a amar. No me vuelvas a amar. No me vuelvas a amar, contigo otra vez, no me vuelvas a amar. Gracias.